¡Es viernes! ¡Aplausos a nuestros invitados! Lalo, que ya es parte del mobiliario. Por supuesto, el señor Oscar Márquez. ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Oscar? Feliz de estar aquí con ustedes porque saben que la última vez que estuve aquí como invitado fue en la Marcha de las Mujeres, el día que las mujeresitas no vinieron y a los dos días explotó el coronavirus, la pandemia, y pues estuve en casa mucho tiempo, no había tenido la oportunidad de regresar. Felicidades porque ustedes sacaron el programa Flote Increíble desde sus casas, luego aquí. Y pues qué chulada, ya es una chulada, porque a todo el público le encanta. Así es que muchas felicidades por seguir aquí y feliz de estar con ustedes ya en el foro, aquí disfrutando. ¡Qué bueno! Y que aún así de lejos los queremos porque, como además mi comadre y yo, que ya nos hicimos la prueba, ya no queremos que nadie se nos acerque ni poquito. Yo también hice prueba. Quiero que lo sepan. De todos modos no quiero que te me acerques, pero ahora por cuidar. ¡Guacá! El día de hoy, y nada más porque se nos antojó, vamos a hablar de copas, cosa que me da mucho gusto. ¿Cómo de qué copa oye? Si hay copas, hay shots. ¡Shots! 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 Oigan, ustedes dicen mucho shot y yo no veo que saquen nada. Es lo que yo digo. Todavía no, porque es que si le damos de beber a la señora desde antes, ya no le... No llega a la una. Pero después no llega a la una. Oye, hay muchos tipos de copas, por lo cual podemos hablar de muchos, pero quiero empezar con la Copa del Mundo. ¡Ándale! El Mundial de Fútbol, que es el principal torneo internacional de este deporte, cada cuatro años se realiza, desde 1930 y solo se ha suspendido en 1,400... ¡1,900! ¿Ves por qué no bebé? Y 46... No, pues porque Messi fue. Por la Segunda Guerra Mundial, México ha sido sede en dos ocasiones, en 1970, que ganó Brasil, en el 86, que yo estuve ahí en el Azteca cuando ganó Argentina. ¿En el Santa también, no? No. Ok. Cuando ganó Argentina, y aquí fue la famosa mano de Dios y también el gol del siglo de Maradona. La próxima Copa será en 2022 en Catar y para el 2026 la sede será compartida entre Canadá, Estados Unidos y México. ¡México! Todavía no lo confirma. Pues no, por la maldita pandemia. Por la pandemia, o sea, va a ser como el TLC, pero de fútbol. La del 22 sí, la otra, todas las no se conocen. Que yo preferiría que en lugar del TLC fuera el THC. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Oigan, están aquí, para ser las 12 del día, están muy subidos de tono. Así estamos siempre. Me encanta, me encanta. Pero pues no sabemos del mundial, tampoco sabemos de las elecciones de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Nos tienen en asco, señores, ya que suceda algo, por favor. Sí, 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 sí. Pero hablando de copas, ¿qué? Ah, sí, perdón. A ver, a ver, bueno, hablando de los malacopas, no, ¿ustedes qué me dicen de aquellas personas que después de tomar mucho pierden el control y se ponen agresivos, groseros como mi querido Lalo? Aburridos como Mariana. Ya tomamos juntos. Aburridos como Mariana. Aburridos como Mariana. Y bueno, malacopa como Vero. Mariana no se me hace nada aburrida en la copa, ¿eh? No, no, te voy a decir una cosa. O sea, parece que no, pero la verdad es que yo soy mucho más aburrida que Mariana, pero... Sí, de veras, pues yo las he visto en fiesta, las dos son muy divertidas. Que no se hagan de la boca chiquita. No, pero Vero, tú casi no tomas, ¿no? El propósito del año es tomar más. No, yo soy muy aburrida. ¿Verdad, Mariana? Aburrirí. Sí, mamá. Oye, pero tenemos un meme, ¿no? Del malacopa, ¿se acuerdan? Ah, sí. Si ya saben cómo sepa que me invitan, véanlo ustedes para que, por favor, lo disfruten. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Tal le invitan? Ese es tal cual el chupón. Ah, chupón. Pero, ¿a poco no? Ese sí es definición perfecta del malacopa, ¿no? ¿Cuándo les ha tocado a ustedes ponerse así? No, yo malacopa no. ¿Nunca? De repente se te pasan las copas, pero nunca me he dado malacopa. Odio la gente que te empieza a platicar cosas que se extiende dos horas, que ni alcanzo el lugar, que lloran. Sí. Espérate, no solo se extienden, sino te lo vuelven a contar. Te lo vuelven a contar. Y luego más cerca. Oye, le dices, ya me lo platicaste. Y te dice, no es cierto. Y se ponen intensos, ¿no? A ver, malacopa sería, por ejemplo, yo cuando empecé a tomar, iba a los antros, me ponía bien borracho, me iba al baño, aplicaba la guacareada. ¿Qué? Después ajustaba, te lo juro, ajustaba así como ojitos y decía, no mareado, no mareado, y seguía y volvía a tomar. ¿Eso es malacopa o aguantado? No, eres un ebrio. Pues eran mis primeras borracheras. Es que es más bien eso, es no saber tomar. Ajá. Como todos los que empezamos, que pues de pronto sí ya, güey, ¿qué pasó aquí? Ajá. Es que se me subió por el aire nomás. No, pero también creo que es importante que aprendamos que hay cierto tipo de alcoholes que te vuelven mal la copa. Hay gente que tequila, los pone muy agresivos, o es el vodka. A mí el vodka me pone fatal. O sea, si tomo vodka, o sea, caigo, o sea, me cae muy, muy mal. Pero a ver, dime una cosa. O sea, tú ibas al baño, guacareabas, y después, o sea, si le querías dar un beso a alguien, la boca allá. No, pues te lavas. No, yo siempre salía con mi cepillo de dientes. ¡Qué mentiroso! ¡Preparado! Un borracho preparado. A ver, chicas, a ver, espérate. Perdóname, nadie va al otro consejo. Yo no sé si en el baño de mujeres, en los antros, existe una persona que está dando las servilletitas, tienen enjuague, chiquitos, tú pagas, te dan tu enjuague, ahí están preparados, ahí están los condoncillos, por si... Oye, pero ese es un atro de lujo, yo pensé que ibas de repente algo al rabalero. Oye, en el Viscovich, no sé si no, pero en el Viscovich no había nada. No, por Dios. Pero borracho precavido vale por dos, así es que si se van a poner como Lalo, lleven ahí su cepillito de dientes caminero. Oigan, y la caminera, la caminera es la mejor. O sea, existe el precopeo y luego la caminera, pero eso ya es de aguante, o sea, yo eso sí ya no lo hago, lo hice en algún momento. Y si ya no lo vuelvo a hacer. No, pero te voy a decir por qué, Mariana, es importante, porque entre una cosa y la otra, ese puente, si no tomas, o sea, te da cruda. Entonces, te da el bajón, entonces tienes, después de la precopa, el precopeo, te tienes que llevar la caminera para estar al nivel cuando llegas al antro y seguir tomando. O sea, no puedes perder todo lo ganado, Mariana. A mí sabes qué me pasa, que luego es el típico de vamos a un concierto, ya ahí venimos en el coche y ya todos vienen en el precopa y yo no entiendo nada, porque si yo empiezo a beber ahí, llego al concierto ya con un sueño. No, pero por ejemplo, en México hay mucho tráfico, digo, ahorita hay menos tráfico, pero hay muchísimo tráfico, entonces tienes que llevarte una caminera. Si vas a un concierto, tienes que, porque vas a hacer dos horas de camino, entonces vas tomando el coche, la caminera, la botella caminera, y ya llegas bien prendido. Oscar Madrazo es un titán de la fiesta, o sea, llega el momento en que... Es una leyenda. Es una leyenda, o sea, yo hace mucho que pagaría por no ir a un antro, ¿no? Entonces, sí, es una leyenda. De hecho, Oscar Madrazo ya como leyenda de fiestas venía en los libros de la CEP. De la CEP, sí, 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 claro. Ahí venía la imagen. Pero oye, lo importante eso sí es, si van a agarrar... Exactamente, que sea conductor designado o vete en un taxi y... Oye, ¿no vieron el video ahorita que ha estado circulando en redes? También lo puse yo en mi cuenta de Twitter, como si hubiera sido Verastegui, perdón. Pero es que estoy recibiendo mensajes. La señal. La señal. Estoy mirando la señal. Estaba hasta el cepillo, pero luego me dijeron que se ha actuado. ¿No lo has visto ese? No, no lo he visto. ¡Esta está un socket! ¿Pero quién, Eduardo Verastegui? No, es que todo es un güey ahí que... El chivo, era el chivo ayer, porque viene medio zarandeado, ¿verdad? Pero bueno, es cierto. Luego, por ejemplo, Estaca dice que yo soy Verónica Dos Copitas, porque es verdad, o sea, me tomo dos y hasta ahí ya nunca... Oigan, lo que es cierto, yo les he preguntado a los conductores de Uber, se fue a decir, perdón. Pues ya lo dijiste, pasa a parar a la casa. Yo de repente les pregunto, oiga, y les tocan muchos borrachos y siempre me dicen, me dicen, es horrible, me dicen, o sea, las madrugadas, digo, cuando estaban los antros abiertos, me dicen, sobre todo las mujeres, es una pena, o sea, la falda está acá arriba, se quedan dormidas en el coche, borrachas, vomitándolas, tienen que bajar muchas veces cargando a su casa. Eso, de verdad, las mujeres no tomen así, porque se ve muy mal. Digo, los hombres... Ese es un comentario bien machista. Yo voy a... ¿De verdad? Dime, peleémonos. Y es importante, porque en este programa estamos en pro de quitar ese tipo de comentarios. Pero, a ver, ¿por qué? Te voy a explicar. Discutámoslo. Te voy a explicar. El decir, se ve muy feo en una mujer... Es que yo siento... Es un comentario machista. Tienes razón. Se ve muy feo en hombres y mujeres. Sí, es cierto. Entonces, pero lo que pasa es que como estamos juntos en este descubrimiento de dejar de decir esas frases, andamos a las vivas, porque es súper común decirlas. Entonces, yo invito a que las quitemos del vocabulario. Se ve muy feo cuando estás tan cepillo. Sí, pero es cierto, porque... Hombre, perro, quimera. Muchas veces yo tengo hijos, hombre y mujer, gemelos, tienen 15 años, y muchas veces hago esas referencias, y a Nick, mi hija, me dice, pero a ver, ¿por qué me estás diciendo a mí? ¿Por qué estás haciendo diferencia por ser mujer? ¿O por qué él no y yo sí? Sí, entonces es algo que tenemos como un prejuicio y hay que quitarlo. Es que fíjate, y el otro día yo dije algo así, no, esto para que aún no se haga hombre, y ese comentario ya no hay que decirlo, porque es para que te hagas mujer, porque si no seguimos disperpetuando los comentarios casuales que son machistas. Es cierto, es cierto. Pues ya me llegué a una lección, qué chulada, ya me llegué a una lección.